Esa es la quinta inicia de la canjeable número 12 de la partida Con la velocidad de internet del grupo TV Cable ha quedado en el último lugar Kent Y está comandando Mono Totoy, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos En el segundo lugar Imposible, tercera viene Pensativa A cuatro cuerpos, enseguida Carmen, sí por dentro En el último lugar pasando Kent Faltan para la meta 700 metros Mono Totoy ha escapado adelante con cuatro cuerpos de ventaja Imposible viene en el segundo lugar Tercera Pensativa, a cuerpo y medio de Imposible Por fuera Kent a siete largos En el último lugar alejada Carmen, sí Faltan 500 metros para la meta Mono Totoy adelante con tres cuerpos de ventaja Imposible en el segundo lugar Están girando la última curva Mono Totoy por dentro adelante, tres cuerpos de ventaja Imposible en el segundo lugar Tercera Pensativa en el cuarto lugar Kent Última Carmen, sí Faltan 200 metros para la meta Mono Totoy adelante con dos cuerpos y medio de ventaja En el segundo lugar imposible al centro Faltan 100 Mono Totoy defendiéndose a dos cuerpos imposible Mono Totoy se mantiene Segundo imposible Primero Mono Totoy Luego imposible Pensativa Carmesí Último Kent Y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!